¡Hola amigos! Una vez más a su canal de preferencia. En el video de hoy voy a rapar a Eric. Porque siempre he querido rapar a Eric desde que nos conocimos, pero él no quería que nos raparan porque no confía en mí, pero hoy me dejará hacerlo. ¡Ay no! Quiero que sepan que yo nunca he hecho esto, es mi primera vez. Espero que todo salga bien porque Eric es un poco cruñón. Bueno. ¡Eh! Dame 15 segundos. Ok, esto es del 4. ¿Está bien? ¿Puedo empezar así de que sigamos muy seguidito y ya? Sí. Dale, Davidito. Es... O sea, somos así. ¿O qué? No, 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 no. ¡Chavo! ¡Tengo miedo! ¿Por qué viento? ¡Wow, perfecto! ¡Ay, qué es eso! Bueno, quiero que vean la escena del crimen. Aquí está. ¿Estás triste? A ver, trae el espejo. Di algo a la cámara. ¡Wow, este pelo es genial! Espera, ¿es normal que tenga una cosa...? Ahora vamos a cortarle con el uno. Espera, espera. Si sabes que puedo ver todo por este espejo, ¿verdad? Perdón, amigo, quería ser parte de este momento. Este fue el resultado final. ¡Chan, chan, chan! Esto ya lo tenía, ¿eh? No me culpen a mí. Eso ya estaba ahí. Pero quedó bastante suave. Es como un ajo. Creo que está bastante bien mi primera vez cortando el café. ¿Cómo te sientes? ¿Fresco? Eh... Voltea. Tendré que analizarme. Después de bañarme. Y luego doy mi veredicto final. Mandas besos. Estoy un poco triste. Besos a tus fans. ¿Por qué estás triste? ¿Tú te querías, Rafa? ¿Qué te pasa? Sí, pero es el momento. Ay, ni yo cuando me corto el pelo me pongo tan sentimental. Pues ni te lo corto. Yo digo que es hora de iniciar un ciclo y un año. Y este es el huevo de la fortuna. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en otro video. No sé cuándo, no me pregunten. Y saludos a todos. No olviden suscribirse, darle like y comentar si les gustó el resultado final. Y también comenten si quieren que salga en otro video. Porque soy la onda del canal, ¿verdad? Ahí la vemos Rosita. Adiós. Bye.